A pesar de las lluvias registradas en los últimos 7 días, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la recuperación hídrica es parcial y lenta. Además, estimó que teniendo en cuenta que aún resta mucho tiempo para la cosecha de la soja, el éxito de la campaña depende en gran medida de las lluvias que se registren en las próximas semanas. Los mayores volúmenes de precipitaciones se concentraron sobre las regiones del centro norte de Córdoba, margen oriental del NOA, NEA, extremo norte de Santa Fe, parte de Entre Ríos y centro y oeste de Buenos Aires. Contrariamente, en el sur de Córdoba se prolongó el déficit hídrico. Con respecto a la soja, la entidad estima que el área sembrada asciende al 98,5% manteniendo la estimación proyectada de 18.850.000 hectáreas previstas para esta campaña, con un progreso intersemanal de 2,2 puntos porcentuales. Por otra parte, están próximas a finalizar las labores de siembra de maíz. A la fecha, se lleva implantado el 96,7% de la superficie total proyectada en 3.700.000 hectáreas. El incremento semanal fue de solo 1,6 puntos porcentuales. Las provincias norteñas de Salta, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero son las que aún continúan sembrando debido a que las lluvias retrasaron las labores. Finalmente, la bolsa informó que se trillaron más de 400.000 hectáreas de girasol, lo que representa un 22% de las 1.840.200 hectáreas cosechables, con un rinde promedio de 17,7 quintales por hectárea.